Música Les doy las gracias por darme la oportunidad de asistir a este evento, ya que es un significativo de importancia para mi. El tema que voy a abordar es el bullying, tema de mucha importancia en su sociedad actual, puesto que es un acoso físico, verbal o psicológico que no solo sufre la víctima, sino también el agresor. Y esto sucede principalmente por la falta de la práctica de los valores, valores tales como el amor, el respeto, el perdón, la igualdad, la tolerancia, etc. Estos valores son incuncados en casa, pero son reforzados en la escuela. El bullying puede llegar a ser peligroso cuando la víctima presenta desde depresiones hasta llegar a suicidio. Y es por ello que si yo fuera presidente municipal por un día, mis propuestas para solucionar este problema serían las siguientes. Uno, realizar en cada una de las escuelas de mi municipio conferencias para los padres de familia, a los maestros y a los alumnos, para hablar acerca de los derechos y los valores de los niños. Dos, realizar más áreas de recreación, como parques y unidades deportivas para fomentar la convivencia sana y pacífica. Pero sobre todo, anotaría una actitud de compromiso y de población ante cualquier tipo de problema entre iguales. Y siempre predicaría con el ejemplo, parar el espiral de violencia que todos estamos viviendo. Gracias por su atención.